Los motociclistas quedaron tirados y la moto enganchada a la camioneta durante dos o tres cuadras hasta que se desenganchó por la presencia de un madem. La moto Marisol se ve claramente por las imágenes que aparecen también a partir de un video de una cámara de seguridad. Exactamente, por eso decíamos que se conocieron estas dramáticas imágenes. Ven ustedes ahí el final de este incidente vial, porque la camioneta luego termina impactando ese auto gris que ven ustedes en imágenes y que estaba estacionado. O sea, impacta a los motociclistas. Afortunadamente estas dos personas lesionadas quedan tiradas porque el rodado menor queda enganchado a la camioneta a dos o tres cuadras. Y se termina desenganchando la moto por la presencia de un badem. ¿Entienden ustedes la magnitud de esto? Pero no es todo lo que tenemos que señalar, porque lo peor del asunto es que el conductor de la camioneta, Hugo Bresca, de 56 años, estaba en un evidente estado de ebriedad. Bajo los efectos del alcohol. Exactamente. De hecho, cuando personal de tránsito llega al lugar, lo que previene es que los vecinos lo lynchen, porque estaba indignada la gente. Incluso muchos de los videos que nos llegan también es por parte de testigos presenciales en la zona. Ahí está el video de la cámara de seguridad. Este es de la cámara de seguridad. Fíjense ustedes, allí pueden ver cómo esta camioneta avanza. Y se lleva la moto. Y lleva la moto abajo, chicos. Es tremendo. Eso, lo que se ve en el pavimento, así como iluminado, como chispas. Fuego. Exactamente. Tiene que ver con que llevaba enganchada una moto. La llevó, como les decía, reitero, dos o tres cuadras, hasta que en la intersección con Coronel Díaz, termina impactando un auto estacionado. Y allí termina el periplo de este vehículo de gran porte que iba conducido, reiteramos, por Hugo Bresca, de unos 56 años, persona que quedó aprendida y a disposición de la oficina fiscal número 13. Además, por supuesto, retuvieron la camioneta. Un hombre que iba al volante, que hizo todo esto que mencionábamos en evidente estado de ebriedad.